Hola, bienvenido, mi nombre es Ramos Gordaz. Hoy te traigo un video, la cual espero que te puedas gustar para que puedas compartir y creer y tener fe en Dios. Verdaderamente necesitamos tener mucha fe para que nuestro pueblo de Venezuela cambie de ese hermoso país, la cual todos queremos que vuelva, que sea mejor que antes, queremos y tenemos que creer en Dios. Así que te dejo el video para que lo puedas disfrutar. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones perlean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacuda mi humanidad, pero mi espíritu espera en tu voluntad. Todo pasará y algo eterno se producirá Todo pasará y algo nuevo se manifiesta Todo pasará La tierra sigue gimiendo a causa de la maldad Nos dice con su lengua que necesita la paz Tiene dolores de parto, ella esperando está Se manifiestan los hijos trayendo la libertad Sopraron los vientos para desanimarte Robaron tu aliento para desaparecerte Pero claro no saben que tú no caminas por suerte Caminas por fe y lo que vino a dañar te hizo más fuerte Te levantas, las ráfagas ya no te aguantan La escurrida ya no te espanta Tú brillas, peleas y cantas Gritos y los muros quebrantan Con palabras de fe en tu garganta El que esté bien en el suelo verá que te levantas Pasará, todo pasará Todo pasará Te levantas, y algo eterno se producirá Todo pasará Te levantas, y algo nuevo se manifiesta Todo pasará Te levantas, y algo eterno se producirá Todo pasará Todo pasará, te levantas, y algo nuevo se manifiesta Se manifiesta Aunque sea difícil y no pueda entender Yo sigo creyendo Yo sigo creyendo, pues en ti está mi fe Si todo se destruye, sé que lo restaurarás Sé que desde el suelo me levantarás Todo pasará, pasará y se termina Y algo eterno se producirá Todo pasará, pasará y se termina 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 Y algo nuevo se producirá